¡Oh, cómo olvidar la noche que me enteré, cuando anunciaban que traían algo! De que Messi está acá, muy feliz la verdad. Solo que un poco decepcionada porque terminó su sueño allá de Argentina. Tipo, terminó su última Copa del Mundial. Nosotros seguimos siempre a Messi. Lo seguimos en Barcelona, lo seguimos en el PSG. Vimos el maltrato que le dieron en Francia, que no se lo merecía. La verdad que lo hicieron sentir muy mal. Y nosotros acá, ahora que viene acá, le vamos a dar todo el amor que él no tuvo allá. Lo vamos a sobrepasar. Le vamos a dar el amor que no le dieron en cualquier lado. ¡Gracias! ¡Gracias!